Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Se escucha bien el audio? ¿Sí me pueden ver bien la camarita? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Bueno chicos, buenas tardes a todos, son las 13 en punto, en honor a las personitas que pues están a tiempo, se los agradezco primeramente. Voy a comenzar con la información general. Primeramente me voy a presentar, ya le voy a poner mi presentation de la información más detallada, pero mi nombre es Vanessa Medina, es un gusto conocerlos a todos, y yo voy a estar trabajando con ustedes durante este módulo que vamos a comenzar, los días martes, miércoles y jueves, vamos a estarnos reuniendo de 3 a 5. Entonces, son dos horitas, yo sé que me pueden decir, mire a mí, pero la hora está bien pesada, no se preocupen, no hay problema, si quieren tener el cafecito y el pan francés a la par, no hay ningún problema, para que despertemos, ¿ok? Imagino que sus compañeros se van a ir agregando a la sesión, entonces les voy a dar uno o dos minutitos más, para los que me faltan, para que podamos comenzar, ¿sí? Cuéntenme, chicos, ¿cómo están de calores en su casa? Bastante calor. Horrible. ¿Qué es el mundo? ¿A dónde? Ana, Yasmin, ¿de dónde sos? De Sonsonate. Es anulado en Sonsonate, de verdad. Guau, ¿y los demás? ¿Cómo están de calores? En Ciudad Arce está algo fresco. Sí, en Arce sí, puede ser un poquito más fresquito. Bueno, miren, yo que estoy en Santa Ana, ayer me pasó que estaba con otro grupo, y estaba dándole las clases al otro grupo, y de la nada se vino una súper tormenta, y yo me quedé tipo, ¿qué pasa, verdad? O sea, es súper feo, y se vino un súper frío, y yo hasta me puse suéter y todo, en la noche un gran calor horrible, chicos. Así que, ¿qué les puedo decir? Súper feo el clima. Pero bien, voy a comenzar, chicos, con lo que sería la presentación. Quiero que me avisen por si pueden ver la presentación de PowerPoint, que les voy a compartir en este momento. ¿Sí se ve? No, permítanme, está cargando. No sé si ya la ven hoy, sí. Sí. Sí, chidísimo. Sí se logra ver. Ok, chicos, perfecto. Bien, voy a comenzar ya la clase. Sabemos de que es la primera clase, entonces tengo que darles un par de lineamientos que ustedes sé que ya conocen. Así que lo voy a hacer súper quickly. Si tienen preguntitas, interrúmpanme, levántenme la mano, como quieran. ¿Sí? Bienvenido a este módulo. Este es Principiante Módulo 2, en el que van a estar directamente conmigo, chicos. Es un gusto. I'm going to go ahead and move forward to the presentation and general information. ¿Ok? Voy a empezar con mi presentación e información general. Entonces, les voy a hablar un poquito de mí para que me vayan conociendo. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Vanessa Nicole Medina Flores. Acá les he dejado mi número de teléfono y les he dejado mi correo electrónico para que lo guarden por cualquier cosita o emergencia. You can call me Vane, Vanessa, Miss, Teacher, Medina, como quieran, pero no me van a decir Nicole. Es la única. ¿Ok? Pero ahí como ustedes gusten, hablándoles de mi experiencia laboral rapidito, fui intérprete médica, financiera, de seguros y legal en diferentes idiomas. Una intérprete como freelancer para una empresa a nivel internacional. También estuve en el mundo de los call centers, en el customer service, retentions and sales. Estuve en retenciones, atención al cliente y ventas. Igualmente, he tenido experiencia enseñándoles a niños, clases privadas, adultos y jóvenes, que es donde más me gusta especializarme. Igualmente, pues, he estado en áreas administrativas, áreas de logística y demás, en diferentes empresas pequeñas, jefaturas, supervisiones y demás. Así que para que me conozcan un poquito la experiencia, basándome en mi formación académica, estoy estudiando licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la Dos Bosco. Pues, tengo mis diplomados y mis certificaciones de inglés avanzado, de nativa hablante, que es el inglés nativo. Saqué un posgrado en el idioma francés, italiano avanzado. Tengo mis diplomados en pedagogía y ahorita actualmente estoy con ALS básico, que es lenguaje de señas. Así que es para que me conozcan un poquito más. Soy de Santa Ana, me encanta comer y dormir. Creo que es lo que siempre les digo a mis alumnos. Tengo 20 años ahorita, cumplo 21 en agosto. Así que, pues, eso es un poquito respecto a mí. Rapidito me voy a ir, chicos, con información que todos ya dominamos. Tareas y evaluaciones. Es necesario que obtengamos 80% en promedio de tareas y evaluaciones para que podamos completar el curso de manera satisfactoria. Igualmente, ya saben que las tareas se van a encontrar en su plataforma y yo les recomiendo trabajar después de la clase. Trabajémoslas. Aunque si ustedes me dicen, miren, mis, yo las voy a trabajar antes, está totalmente bien, ya que todas las tareas tienen que ser cubiertas a más tardar el viernes a medianoche porque nosotros lo tenemos que enviar a DinsaFord. Y todo el material yo se lo voy a compartir de formato digital. Aparte del material que van a ver en la plataforma y demás, chicos, conmigo van a ver material extra. Voy a pasarles lecturas, videos, canciones, libros y demás para que se enriquezcan más del contenido. Acá, chicos, es un poquito diferente a esa información porque nosotros trabajamos solamente tres días a la semana. Entonces, el día de hoy yo voy a cubrir sección uno, sección uno totalmente. Mañana cubro sección dos y así vamos a irlo haciendo, ¿sí? Pero al final, pues, vamos a completar las cinco secciones y los dos exámenes que mantienen. Bueno, chicos, ahora pasando a las normas de convivencia rapidito, les voy a pedir siempre el botón silencio para evitar escuchar cositas que no queremos oír, ¿verdad? O por cualquier cosa. La lista de asistencia se les voy a estar pasando en diferentes momentos de la clase para asegurarme de que estén aquí, que estén presentes. Entonces, puede ser que hoy se las pase al principio, mañana se las paso al final, en medio, van a salir en algún punto de la clase. Siempre les voy a pedir que ingresemos con su nombre completo. La cámara encendida, chicos, muy importante. Yo sí les pido la cámara encendida en todas las clases. Yo sé que, oh, permítame, chicos, de la nada le voy a silenciar por ruido. Permítame un segundo. Ok, perdón. Bien, chicos, como les decía, la cámara. Yo sí se la voy a solicitar de manera voluntaria, por decir así. Y sí les voy a pedir. Si alguien no la puede encender por A, B o C motivo, o no tiene, por favor, hágamelo saber. Pero sí es un must, hay una obligación, si lo queremos ver así, tener la camarita. Igualmente con la cámara, participación activa. Quiero que me participen, no les quiero tener que preguntar, sino que salga de ustedes. El uso de los chats lo vamos a tener. Levántenme la mano o interrúmpanme cuando quieran decirme algo. Y siempre vamos a mantener el respeto. Para finalizar rapidito y aprovechar las dos horitas, mínimo tenemos que tener asistencia del 80%. Tenemos que completar todo lo de la plataforma de aprendizaje. Los horarios son establecidos. Tenemos cámara encendida. Acá tenemos una duración no de 60 minutos, sino que son de 120 minutos porque son dos horas. Tenemos que trabajar en los ejercicios de la plataforma para al final obtener el diploma que siempre se les manda. Ustedes ya han trabajado con InstaFord. Entonces no tenemos dudas hasta donde yo sé. Pero quiero saber si tienen consultas, dudas, o algo de la información que les acabo de brindar. ¿Estamos bien? Ok. Sí, permítame. Solo estoy revisando. Ok, perdón. Bien. ¿Estamos bien, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Ok, perfect. So I'm just going to move on and get a little, some minutes so I can go ahead and start meeting a little bit more about you. So I'm going to ask some of you, all of you, basically, to please tell me how would you like to be cold, cómo les gusta que les digan o cómo quieren que yo les llame, y que me cuenten una cosita de ustedes, lo que me quieran contar. Ok, lo voy a hacer súper rapidito para conocerlos un poquito mejor, ¿sí? Entonces voy a comenzar con Ana y Yasmin. ¿En inglés o en español? En inglés, of course. Ok. My name is Ana Yasmin. Lina Redueña. My nickname is Kat. Kat? Sí. Ok. Me gustaban mucho los días lluviosos. No sé cómo se dice. You like a lot the rainy days. Ok, yeah, me too. I love them. Ok, Kat, so nice to meet you. Very, very good. Thank you. I'm going to move on with César Alexander. Hi, my name is César. I like the sport. The sport. I see your t-shirt. Yeah. What is your favorite team? Barcelona. No, ahí vamos mal, pues, pero... Bueno, vamos mal. Espero que quede gente del Madrid o gente de otros equipos, vea que nos podamos llevar de amigos. Ok, how would you like to be called? Yes. Ok, you like César, Alexander, Ramos, Ortiz. Which one do you prefer? ¿Cuál te gusta más? César. César. Ok, nice to meet you, César. Thank you. Francisco Nathanael. Hi, my name is Francisco. I like anime. Anime. What is your favorite anime? No sé cómo se dice. Me gusta mi nombre, Frank. Ok, I like to be called Frank. Frank. Yes. Ok, Frank, nice to meet you. Very good. Melanie Abigail. Hi, my name is Melanie Abigail. So, my... Please call me... Melanie. Melanie, ok. I like... ¿Los? Doramas. 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 Who's your bias? ¿Quién es tu bias? ¿Ah? ¿Quién es tu bias? ¿Qué? ¿Tu bias, tu favorito? Ah, favorito. Tengo varios. Eh, qué ver. Mmm. Adorable Kim Kamsuk. Ok, very good. Ok, nice to meet you, Melanie. Thank you. Beatriz. Hola, buenas. Este, my name is Beatriz. Este, I love, pues, el rock. Rock. Your favorite band? Which is it? Mmm, este, es Lipo. Mmm, ok. Bueno, yo no conozco mucho de eso, pero voy a aprender con Beatriz. Ah, ¿cómo te gusta que te digan? Beatriz, Bea. Osuna. Osuna. Ok, so, Osuna, very good. Thank you. Hugo Alfredo. Hi, good astronaut. Uh, my name is Hugo Alfredo Callejas. Uh, I like to be Carl Hugo. Uh, uh, I like online games. Online games. Ok. Which is your favorite game right now? Um, más que todos los de Carrera. Carrera. So, you like Fast and Furious. Rapidos y Furiosos está de encantar, imagino. Sí. Yes, very good. Sí, podemos ser amigos. Ok, Hugo. Nice to meet you. Flor. Flor Evelyn. Hi, my name is Flor, Evelyn. Hmm, I like anime. Anime? Sí. Which is your favorite, uh, anime? Various. Various. Naruto. Ok, yeah, I have seen it. Very good. You like to be called Flor, Evelyn, or which one? Ok, no, no sé si está por la cámara, but nice to meet you. Voy a terminar con Daniel, Miranda. Hi. Hello. Can you listen? Yes. My name is Daniel. I'm from Santa Ana. I like watching movies. Ok, ok. You like to be called Daniel, I guess? Or Miranda? Yes. Which one do you prefer? Ok, Daniel. No, Daniel is, it's good for me. Daniel, ok, perfect. From which part of Santa Ana? From Santa Ana, Santa Ana. Santa Ana, Santa Ana? Ok, very good. I'm from El Trebol. So, yeah, pretty good. I'm from, I'm from Primavera. Primavera. Oh, from, like, near to El Deportivo, right? I don't know, really. Cerca del Deportivo, Calle Vieja, San Salvador, I guess. Yes. Calle Vieja. Okay, well, nice to meet you. Thank you, Daniel. René Girón. Coming with you. Hi, good afternoon. Good afternoon. My name is René Alexis Tejada. My favorite color is blue. I like play soccer, listen to music, watch anime, and sleep. I sleep. He's my friend. Okay, how would you like to be called? René, Alexis? Which one? Whatever. Okay, it's fine. Thank you, René. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I saw someone in the room. Samuel Humberto? I don't know if he can participate. Yes. Yes. Hello. Hello. It's fine. How would you like to be called? No, I don't understand. Okay. How would you like to call you? That you say? Samuel. Samuel. Okay, very good. Okay, nice to meet you, Samuel, too. And nice to meet all of you guys. I hope that, well, during the days I'm going to learn all the names. Okay, don't worry. And I'm hoping that I'm going to learn also the nicknames, right? Cats and those things. So I hopefully I'm going to remember. Bien, chicos. Voy a pasar con la partida de la clase. Ya creo que rompimos un poquito el hielo. Cualquier cosita, interrumpanme, por fi, porque a veces cuando les comparto la pantalla no los puedo ver. Igual no me van a pagar la cámara, que me voy a dar cuenta. ¿Okay? Bien, chicos. Me avisan cuando puedan ver la plataforma, por. Mira. Ya voy. ¿Ya la pueden ver? Yes. Okay, bien. El día de hoy vamos a trabajar la sección número uno. No sé si ustedes tienen la plataforma abierta también, pero si no, la vamos a trabajar aquí conmigo. La clase dura dos horas, entonces voy a dividir la clase en dos partes. Una parte va a ser la parte de gramática, donde voy a cubrir todos los temas gramaticales, ¿Okay? Que va a ser la hora de ahorita. Y de las cuatro a las cinco, voy a cubrir los temas de vocabulario, vamos a hacer práctica, le voy a poner videos y demás, para que no se me vayan a dormir, ¿Okay? Entonces voy a pasar con las partes de gramática y vamos a comenzar con el Simple Present Statement, ¿Okay? Voy a comenzar con las frases del presente simple. Primeramente, chicos, quiero preguntarles si ya alguna vez han visto información sobre el Simple Present, o quién me puede hablar del Simple Present. Si no me participan, les pregunto. ¿Qué recuerdas sobre el Simple Present, guys? ¿No? Bien, chicos, ¿Qué es el Simple Present? Es el primer tema gramatical que vamos a tratar. El Simple Present, chicos, es el presente simple. Es cuando nosotros decimos una acción en nuestro presente. ¿Cuál es la característica del Simple Present? Que se forma de un verbo en presente. Y es lo único que lo va a caracterizar. Es una oración completa que nos sirve para describir, por ejemplo, algo que yo estoy haciendo, ¿Sí? Entonces tenemos Simple Present Statement. Dentro del video, no le voy a poner el video, porque, ajá, ¿Para qué? Acá se lo voy a poner de cerquita y le voy a explicar. Tenemos acá un par de oraciones del Simple Present. So, voy a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden leyendo las oraciones, ¿Sí? Entonces, quiero ver. Osuna, help me read in the first three sentences. All the sentences. I was to a school. You ride your bike to a school. He was new her. She takes the bus, the work. Okay, hold on, hold on. Thank you. Okay, chicos. Tenemos las primeras tres oraciones. Las cositas que tenemos acá en negro significan los verbos de las acciones que están sucediendo. Let me see. César, help me read in the last two sentences. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Very good. Thank you so much. Tenemos chicos acá oraciones. ¿Sí? Quiero que repitan después de mí. Ábranme todos el micrófono, porfa. Y repitan después de mí. Walk. Walk. Ride. Ride. Words. Words. Takes. Take. Leave. Use. Use. Thank you. Ahora ya lo podemos apagar. Bien, chicos. ¿Qué sucede con este tipo de oraciones? El presente simple nos habla de oraciones como les decía que estamos haciendo en este momento, en nuestro presente. I walk to school. Walk sería el verbo. ¿Qué significa walk? Caminar. Caminar. Very good. You ride your bike to school. What is the meaning of ride? Ride. Andar. 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 Very good. Puede ser andar o puede ser manejar. ¿Ok? Depende del contexto. Ride. You ride your bike to school. Tú manejas tu bicicleta en tu bicicleta para la escuela. O tú andas en bicicleta para la escuela. ¿Ok? He works near or here. Work, meaning of wars, guys. Significado. Work. Trabajar. Very good. Takes. She takes the bus to work. Take. What is the meaning of take, guys? Llevar. Tomar. Tomar. Very good. Ella toma el bus para la escuela. O sea, este tomar, chicos, puede, es únicamente de que agarramos algo. El famoso agarré el bus. ¿Ok? No es de tomar agua. Les aclaro, ¿sí? Porque a veces me ha pasado que me dicen, I take water. Mala. ¿Ok? She takes the bus to work. Ella agarra o ella toma el bus para el trabajo. Very good. Live. We live with our parents. What is the meaning of live? Vivir. Vive. Very good. Ella vive con sus papás. Very good. And the last one. They use public transportation. Meaning? Usar. 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 Very good. Transporte público. Exacto. Ellos usan el transporte público. Entonces, todos estos, chicos, son unos verbos que ya se los voy a pasar posteriormente en una lista que se van a aprender. ¿Cómo formamos? Permítame. Quiero ver si aquí está. Aquí está. ¿Cómo formamos el presente simple? El presente simple se forma de un sujeto, un verbo y un complemento. Y al final se forma una idea o una oración. ¿Cuáles son los sujetos en inglés, chicos? Quiero que me lo digan. ¿Quién se acuerda? I. 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 Very good, Daniel. Thank you. Son los sujetos. Entonces, utilizamos el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? Fácil. Otra característica muy importante de estos verbos. Posteriormente, les voy a enseñar los verbos y cada una de las situaciones con ellos. Pero si se dan cuenta, son verbos en presente. Hay algunos verbos que nunca les van a cambiar y hay otros verbos que sí. Ya los vamos a ver. También, otra cosita muy importante que les quería comentar es el negativo. Acá, las que acabamos de ver son positivas o afirmativas. ¿Qué sucede si ustedes me quieren decir teacher? Pero yo quiero decir que no de algo. Utilizamos los famosos auxiliares. El auxiliar que utilizamos acá es don't y doesn't. Esa es la negación del ver, de la oración. El verbo tal cual no lo podemos pasar a negativo. Entonces, utilizamos un auxiliar. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't write the word. We don't live alone. They don't need a card. ¿Ok? ¿Quién me puede decir qué ven de diferencia entre don't y doesn't? Fíjense bien y quién me puede decir cuál es la diferencia entre ellos. Subject. Ok, while regarding the subject, tell me. Third person. Very good. Perdón chicos que me ven que estoy atravesándome el agua, pero ando mala de la garganta. Ok, paréntesis. Thank you. So, very good Daniel. Cuando utilizamos chicos primera y segunda persona, vamos a utilizar don't. Ok, repeat after me. Don't. Don't. Repeat guys, don't. Very good. Don't. Y cuando utilizamos tercera persona, utilizamos doesn't. Repeat. Doesn't. 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 Very good. Entonces, cuando tenemos un negativo, permítanme. Aquí está la fórmula. Para formar una negativa, utilizamos el subject, don't or doesn't, dependiendo del sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Por ejemplo, I don't, I don't sleep very well. Yo no duermo muy bien que digamos. ¿Ok? ¿Se comprende chicos? ¿Sí? Yes. Ok. Quiero saber ahora si por favor tienen preguntas de lo que les acabo de enseñar. ¿Preguntas? No. Teacher, yo tengo una. Dime. Por ejemplo, do, do y das son auxiliares del verbo, ¿verdad? Son auxiliares de la oración. No, del verbo, en sí. Sí. Entonces, cuando se formula la oración en tercera persona y el verbo se le agrega una S, he notado, y cuando se ocupa de manera, cuando se ocupa la auxiliar, ya no lleva la S, el verbo, en sí. Correcto. Es lo que vamos a ver ahorita, René, de hecho. Así que very good, vamos bien. Vamos súper bien, me gusta. Thank you. ¿Alguien más, chicas, que tenga preguntas o algo respecto a lo que les acabo de explicar? No? Clear? Ok. Perfecto. Entonces, ese es el simple present statement. Es el primer tema gramatical que tienen conmigo. Luego, tenemos el simple present statement with irregular and regular verbs, que es lo que estábamos hablando con René. ¿Qué sucede con ciertos verbos? Les van a cambiar cuando sean en tercera persona. ¿Cuál es la única característica, por lo general, que tienen los verbos regulares? Un verbo regular, únicamente le van a agregar S al final. ¿Ok? No le va a cambiar nada más cuando es en tercera persona. Hay otros verbos que son irregulares. ¿Por qué razón? Porque les cambia todito el verbo dependiendo del sujeto del que estemos hablando. Les voy a poner acá el videíto. Bueno, no el video, la captura. Les voy a enseñar. Ok, chicos. Tenemos acá simple present statements. Y tenemos algunos ejemplos. Let me see who. Samuel, help me reading the first three examples. I, you, we, and they. Help me reading all of them. Chicos, me pueden escuchar. Chicos, me pueden escuchar bien. I have a lot of people. Chicos, ¿me escuchan? Perdón, creo que me hacía un segundo, ¿verdad? No, sí se escucha. Ok, ok. Chivísimo. Bien, chicos. Lo que pasa es que mi interés está un poquito lento, entonces le voy a quitar ahorita la presentación, pero se lo voy a explicar así. Ya después le pongo la presentación. ¿Qué sucede, chicos, con los verbos que son en tercera persona? Tercera persona sería he, she, and it. Los demás son primera y segunda persona. Por ejemplo, tenemos el verbo do. ¿Cuál es el significado del verbo do? Hacer. Hacer, very good. Entonces, se los voy a escribir aquí porque no tengo... Quiero ver si puedo poner en la pizarra. Permítanme. Tal vez no me la va a botar. No sé si ya la pueden ver, la pizarra. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿No la ven? Ya. Ok. Do sería el verbo en primera y segunda persona. Does sería el verbo en tercera persona. Es un ejemplo. ¿Por qué se le llama irregular? Porque cambia totalmente. Tenemos otro verbo que es de los más comunes, verbo have. What is the meaning of the verb have, guys? Tener. Very good. Tener. Cuando lo pasamos a tercera persona, cambia totalmente. Has. ¿Sí? Tenemos ese otro verbo. Otro verbo que tenemos también que les puede servir es el verbo go. Go. What is the meaning of the verb go, guys? Ir. Very good. Voy en primera y segunda. Acá, ¿qué sucede? Cambia totalmente. Goes. Verbo en tercera persona. ¿Ok? ¿Se entienden estos tres verbos, chicos, el concepto de irregulares? Yes. ¿Yas? ¿Los demás? ¿Los demás? Chicos, ¿los demás? Sí. Yes, yes, yes. Awesome. Very good. Entonces, esta es la diferencia. Luego, Samuel, bueno, Samuel me estaba mencionando también, Samuel fue, no, fue René, perdón. René me estaba mencionando también de que, pues, existe la diferencia con do y does. Y, en el caso de do y does, cambia totalmente el verbo. Pero, luego tenemos verbos que en realidad no le van a cambiar nada y que se van a mantener. Por ejemplo, buscar un verbo. Ok. Otro verbo que les puede servir, se lo voy a pegar acá. El verbo walk. What is the meaning of walk? Caminar. Caminar. A los regulares, cuando los pasamos a tercera persona, solo se le agrega la S al final. Se la puede poner en mayúscula. Wow. Tercera persona. Tercera persona. Ok. Por ejemplo, otro verbo que no les va a cambiar. Daniel, dime. No puedo ver si está transmitiendo algo, veo pantalla negra. Sí veo las, las, a usted, pero no veo que esté transmitiendo. Chicos, ¿creen que me hacen el favor de dejarme de mover la pizarra? Por favor. Ya me estoy saliendo aquí que me la están tocando. Permitíme. No sé si ya te carga. Les carga a los demás. Sí. Sí. Esperemos a que te carguen en dado caso, Daniel. Sí, no, igual. Creo que, no sé si alguno se puede estar encargando de tomarle captura a esto para pasarlo al grupo, para que todos lo tengan. Sería lo ideal, de hecho. Bien, entonces tenemos walk y walks. Otro verbo es cook. Verbo cook, cocinar. Cook. Primera y segunda persona. Como es regular, ¿cómo les quedaría, chicos, la tercera persona? Cooks. Cooks. Very. Si yo les pongo, por ejemplo, el verbo, veamos. Talks. Esta es primera o tercera persona. Tercera. ¿Colás? Tercera. Tercera. Very good. ¿Y cómo les queda primera? ¿Cómo les queda primera? Talk. Talk. Without the S, ¿verdad? Primera y segunda persona. Very good. Esto, ¿cómo se lo van a aprender? Conforme se vayan aprendiendo los verbos, ¿sí? Conforme ustedes vayan dominando más los verbos, van a ir dominando más este tipo de contexto, ¿verdad? Pero quiero saber si tienen consultas o dudas de esta diferencia, regulares e irregulares. ¿No? No, chicos, ¿seguros? ¿Ya le tomaron captura? Sí. Mande, ¿quién me habló? En la última que dio, en la de Talks, no logro ver lo último. Permíteme ahí. No sé si ya lo ves mejor. Sí, gracias. Ok. ¿Ya le tomaron captura, chicos? Sí, ¿verdad? Ya la mandó ahí Hugo, gracias. Bien. ¿Dudas con ese segundo tema, chicos? ¿No? Yo tengo una, teacher. Los verbos irregulares, ¿cuántos verbos hay o soluciones de estos tres? Infinitos. Infinitos. Les voy a pasar la lista en un ratito de los verbos que se van a aprender conmigo. Y esa lista va con verbos regulares e irregulares en el presente. Porque hay verbos que por su forma gramatical, son leyes gramaticales, se van a cambiar. Esos tres son los más usados, de hecho. Son los que más vas a tener que utilizar. Porque, por ejemplo, go, have, y esos son los que más usamos. Por eso te ponen los sets. Pero en un ratito le voy a poner yo la lista de todos porque le voy a poner un ejercicio. ¿Ok? Ah, va. Está bien. Chidísimo. Thank you. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Los demás? Si no me van a hablar, aunque sea díganme con la cabecita. No, miss. Ok. Tengo una duda. Dime. Ahí veo unos verbos de que, digamos, en do, se le agrega para la tercera persona, es, do, es. Y en las otras solo es la es. Porque aquella sí se le agrega la e también, do. Por eso se caracteriza como irregular. Al irregular le agregamos la es la mayoría de veces. Es como tú, si la ves con es en tercera persona, es irregular. Es como lo que te tienes que fijar. Si solo lleva la es en tercera persona, es regular. Es como el tipo, para que lo diferencies. Gracias. You're welcome. ¿Preguntas, chiquillos? No. ¿Seguros? Va. Ok. Los voy a poner entonces ahorita con un ejercicio. Los voy a poner en Break Up Rooms ahorita. Los voy a mandar a hacer salitas de grupos. ¿Y qué me van a hacer? Me van a seleccionar un personaje de caricatura, el que ustedes quieran. Y me van a hacer tres afirmaciones del Simple Present, de lo que ustedes creerían que está haciendo ahorita el personaje. Por ejemplo, digamos el burro de Shrek. Levántame la manita. ¿Quién ha visto a Shrek? ¿Quién ubica al burro de Shrek? ¿Sí? ¿Lo ubicamos? Right. ¿Verdad? Chiquísimo. Entonces, what do you think that he is doing? ¿Qué creemos que él está haciendo ahorita? Yo creería que él está hablando con Shrek. ¿Verdad? Porque él nunca se cae. So, he talks with Shrek. Una sentence. Otra cosa. ¿Qué otra cosa creen que está haciendo el burro de Shrek ahorita? A ver. Comiendo. 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 Ok. So, a donkey eats. ¿Y qué creen que está comiendo? ¿Qué? Tamales. ¿Cuál? ¿El qué? ¿Tamales? Tamales. Ok. So, he eats tamales. Ok. Very good. ¿Otra cosa que creemos que está haciendo ahorita? Sleepy. Sleepy. Ok. So, he sleeps in Shrek's house. Cantando. Porque él solo ahí le gusta pasar. Otra cosa que está haciendo es cuidando al puño de hijo. Cuidando. Very good. He takes care of all the people. Cantando mesa que más aplauda. Cantando, right? ¿Qué más me dijeron? ¿Qué más me dijeron? ¿Perdón? Cantando. Permítanme, permítanme. Francisco, dime. Cantando en la mesa que más aplauda. Ah, he sings. La mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la burra. Más, más, más. Y a tratar. There you go, right? Entonces, van a hacer eso con un personaje y me van a sacar cinco oraciones en Simple Present. Ok? Con un personaje, el mismo personaje para todos. Cinco oraciones. Me van a escoger un nombre creativo para su equipo y me van a escoger un representante que me las va a decir. Ok? ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? Yes. Good. Perfect. Los voy a mandar a los Breakup Rooms. Ojalá no me van a apagar la cámara, que me van a dar cuenta que me apagan la cámara después. Que hay, teacher, aquí estamos en los Breakup Rooms. Se metió la teacher y no, nadie estaba, ¿verdad? So, les voy a dar siete minutos para que hagamos esa actividad, ¿sí? Entonces, ahorita les mando a los Breakup Rooms, chicos. Por favor, vamos corriendo, ¿sí? ¿Cuál elegimos? ¿Qué caricatura? ¿No le gusta Pedro Picapiedra? Justo pensé en eso, porque era un clásico. Sí, me voto por eso. ¿Cuántos estamos en el grupo? Somos tres de Metiche, tranquilos, ya que soy de Metiche, revisando que están trabajando. Bueno, entonces, sí, justo había pensado en Pedro Picapiedra, ¿qué estaba trabajando? Pedro Picapiedra, he's, he's worked. No, Pedro Picapiedra works. Recordemos que lo estamos utilizando en Simple Presence, no se ven todavía con ING, ¿ok? Yes, works. Very good. Keep working, keep working. Which one did you choose, guys? Which is your character? Tell me. Estamos pensando en Dragon Ball. En Dragon Ball, ok. Perfecto. No se les olvida escoger un nombre para su equipo creativo y un representante, ¿sí? Bueno. Keep working, keep working. ¿Quiénes, Eva? Sí, sí, sí. Chicos, ya escuché el ING, ahorita no estamos con ING todavía, es Simple Present, ¿ok? So no ING form, please. Ah, eso le estaba aclarando. Sí, con ING todavía no. No. ¿A qué personaje escogieron? Popeye. Popeye. Who's Popeye? Popeye, el marino, el que come espinacas y se hace fuerte y le salen unos ñeques. Nunca lo he visto. No lo he visto. No es de mi época. No le creo. ¿Cuántos años creen que tengo, niños? Yo tengo 25, pero también lo reconozco. I'm not 25. No, yo sé que tiene 20. Yo tengo 25. O sea, pero yo sentí que me dijeron, ahorita, bolida, todavía no. No, no, yo. Ah, es uno que tiene un boladito de espinaca, que la aprieta, se la come. Sí, ese cabal, el que conoce de la cabal. Ok, Popeye, ¿verdad? Vale, es que sí. Ok, sí, es que ya no es de mi época, Popeye. Ok, chicos, keep working. Very good job. Keep working. No se les olvide su nombre creativo del grupo y un representante. No sé, aquí dice Quarry. Quarry. ¿O lo decimos como cantero? Ah, sí, Quarry, ¿verdad? Quarry. Ah, sí, ya lo vi. No sé si se dice. Pedro, pica, pica, pica. Me imagino. Work. Works at Quarry. La otra era Pedro, pica, pica, pica. Y it's, ¿cómo se dice? Costilla. De broncopaulio. Ajá, costilla. Recuerden que si está comiendo costilla, tiene que ser de algún dinosaurio. Broncopaulio. Brontosaurio. Brontosaurio. Ok, Brontosaurio. Very good. Brontosaurio. Ok. Don't forget the name and the representative for your team, ok? ¿Qué más? Rib. Brontosaurio es ribba. Suave. Con boliche. Nadando, ¿cierto, cierto? Nadando. Sí. Y. Swim. Y. Swim. En el mar. Swim in the. ¿Cómo se dice mar? Tía. Con ustedes estoy en la sala. Sí. No sé cuántos participantes. Ahí me salió de la cosa. Y la Flo, la Beatriz, se perdió. Yo sé. Es que a mí se me perdió. Ah, pues de cuatro de la sala, entonces. No escuché nada. No escuché nada. Ah, bueno, ya hemos escogido a Popeye y estamos haciendo las afirmaciones sobre lo que él hace. Ahorita solo tenemos una, que es que él come espinaca, ¿verdad? Ya está. Otra en la que estábamos trabajando ahorita es que él está nadando en Marveda, ¿verdad, compañero César? Sí. He is nadar, es swimming. Creo que este es regular. Uy, solo quedan dos minutos. Ah, tal vez lo demás. Pool, pool, digamos, piscina. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Solo dos, nada más. Métanle dos minutos, les quejan, chicos. El otro podría ser que está comiendo otra cosa, que es lo único que sabe hacer. O pongamos que está entrenando. No, pero es que está entrenando. No, es que está en el curso. Uno sería que está entrenando, otra puede ser que estuvo bien. Que está durmiendo en la montaña, no sé. No sé cómo se escribe en la nube. No sé cómo se escribe en nube. Bueno, pues, aquí está. Ya, muy bien. La que está hablando. All right, we are just waiting for them to come back. Okay, hope all of you is ready. We are waiting for them to come back. Okay, okay, chicos, solo ya estamos esperando a que todos regresen. Espero que todos hayan terminado, ¿verdad?, la actividad. Yo sé que les alcanzó el tiempo y hasta les sobró el tiempo, ¿verdad? Sí. Ajá, ajá, chicos. Bien, espero que les haya alcanzado el tiempo. I think that everybody is here back. Yeah. Okay, guys. So, I told you that that was the activity. I saw that some of you were speaking and discussing. Vi que bastantes estaban ahí que, no, pero es que mira, hay que estar haciendo ahorita. Y eso es lo que me gusta. Me gusta ponerlos a pensar. Yo así les enseño. Yo no les he hablado de mi metodología. Pero mi metodología es hacerlo muy diferente. Conmigo no se van a poner a repetir, a repetir, a repetir, a hacer ejercicios en papel y lápiz, sino que esto es lo que vamos a hacer. Sí, miren, cositas rápidas que los despiertan y que los hagan pensar y no se me duerman. So, basándonos en eso, ahora quiero saber, ¿qué team terminó? ¿Quién fue el equipo que terminó todas? ¿Qué team? The Marmol's team. Marmol's team or Marmol's team? MOL's. MOL's. Del apellido de Pablo, de los Picapiedras. Oh, yeah. Okay. So, I'm going to start with that team. What is the name of the team from Francisco? What is the name of your team? Francisco? Francisco. Hello? What is the name of your team? Carmen. Marmol's. Okay, so you're in the group. Yeah, sorry, sorry, I forgot. Okay, who's the representative? Jasmine. Who's going to speak? Jasmine. Okay. Okay, so, Cap. Okay, Cap, let's go. I want to hear you. Okay, guys, pay attention, please. He's Pedro Picapiedra. He's born at Quarry. He's born with Brontosaurio. He's born with Pablo. He's born with Lohia's brothers. He's born with Troncomóvil. Okay. Okay. Remember, I think that you use he is. Él está. He is. ¿Así me las hicieron? Sí. Okay. He drives, he eats, he works. Okay, very good. He's, al final. Okay, perfect. So, he drives, he eats. Brontosaurio. Okay, so, you spoke regarding Pedro Picapiedra. Very good, guys. Thank you so much. Clap for them. Aplaudales. Hey, no sean así. Aplaudales. No sean así. Los quiero ver en la camarita aplaudiendo. No sean así. Bah, gracias. Gracias. Okay, perfect. And, Clap, because you were the first one, you have the opportunity to choose the other person from the other team. So, elegía, ¿quién querés que pase? ¿O qué equipo querés que pase? No sé los nombres. Okay, alguien de la persona. Ozuna, okay. ¿Qué equipo querés que pase? ¿Qué equipo querés que pase? ¿Nombra de tu equipo, Ozuna? ¿Está solicitada hoy? Estaría acá con René Girón. Él es el representante. Okay, René. What is the name of your team? The name of team is the sailor of a little boat. Sailor is of a little boat, okay, David? Tell me, tell me. Esto es en base al personaje que escogimos. Bien, nosotros escogimos a Popeye y, pues, bueno, alcanzamos a hacer cuatro y la última sí la hice yo para completar las cinco, ¿verdad? Y entre los compañeros, pues, dijimos que he eats spinach. No sé si está bien formulado. He eats spinach. He eats spinach. He swings in the pool. He cooks in the ship. Él está cocinando en el barco. No sé si lo dije bien. En ese caso es lo que les decía. Lo que pasa es que ustedes me las quieren formular con el ING, porque ustedes, creo que se les ocurrió el he's cooking, ¿verdad? Él está cocinando. No, pero, bueno, yo lo escribí, yo lo escribí cooks, no sé cómo me lo escribí. Ah, pero me pusiste he is, o sea, lo voy a poner en el chat, solo para confirmar que yo no me estoy equivocando. Me lo pusiste así, porque ha salido. Me lo pusiste así, como lo acabo de poner en el chat. ¿Sí? Permítame, ahorita veo. Quiero ver. He's cook. Sí, así lo, así lo. Ah, ok, bueno. ¿Qué sucede con eso, chicos? Cuando hacemos simple present, ustedes no necesitan poner el verb to be, porque ya están poniendo el verbo. Entonces acá sería he cooks, él cocina. He's cook. Ok. Ok. He cooks. So, complete it. Sigamos. He sleeps in the bed. Por lo mismo de que a veces se cansa mucho, ¿verdad? Por el alto rendimiento físico. He fights with another sailor. Ok. Very good. Claps for them, guys. Aplausos. Aplausos. No sean así, vamos. Gracias. Super. Solo hagamos esas correcciones, chicos, para que no se les vaya a ir, ok? Very good. And right now with the last team. The team from... ¿Quién me falta? ¿Quién es el otro representante del otro team? Ajá, me falta un team. El de Melanie me falta. El de Melanie me falta. El de Melanie me falta, right? Yes. Sí. Ok. What is the name of your team? What? Yo tengo cuatro notas, no sé si mis compañeros después me ayudan. Ok. ¿Cuál es el nombre de tu equipo? Una. Una es otra. Somos los Saiyajin. Los Saiyajin, ok. No los Saiyajin porque nos llamamos Dragon Ball. Ok, Dragon Ball. So they are the Saiyajin. Very good. Let's go. Los Saiyajin. El personaje que escogimos fue Goku. Y habíamos cometido... Bueno, yo cometí el error del ING. Y lo estoy corrigiendo ahorita. Ok. Te escucho. He is trying. Trains. 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 El entrena. Trains. 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 So he trains. Trains. He is flying. Fly. Right. Que fly. Que él está volando en la nube. Uh-huh. He is flying in the cloud. Él está volando en la nube. Uh-huh. El otro es... He is fighting... Fight... With... Vegeta. Uh-huh. Uh-huh. Y el otro es... He is... He is... He is sleeping. Very good. Ok. Awesome. Thank you, guys. Thank you. Good job, team. Apláudanle al team. Aplausos. Gracias. Chicos, solo la misma corrección que le hice al grupo de... Al grupo del boat, ok? De Popeye. Recuerden, chicos, que en este tipo de oraciones no vamos a utilizar el is, ok? Porque acá no necesitan poner que él está haciendo algo porque el verbo mismo ya se los está diciendo. Entonces, no me lo vayan a trabar con el ing. Cuando utilizamos el ing, que creo que ustedes ya lo dominan por lo que entiendo. He is doing. Ustedes utilizan ing, pero ese es otro tiempo gramatical a pesar de que es presente y es una acción que están haciendo en ese momento. En el simple present no existe el verb to be, ok? Entonces, acá nunca me lo vayan a poner he is bla 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 bla, he is ta 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 ta, no. Sino que váyanse he y el verbo, ok? He sleeps, he cooks, he does this, he has this, y así, ok? ¿Sí? Ok? Yes. Perfect. Vi que René me levantó la mano, no sé qué duda tenías. No, fue sin querer. Ah, ok, chivísimo. Bien, chicos. Very good. So, that was the first activity that I had for today. ¿Cómo sintieron la actividad? Funny. Funny. ¿Ya? ¿Se despertaron un poquito? ¿Sí? Ok, perfecto. Ya pasamos la primera hora. Me falta un tema gramatical y luego me voy a quedar con pura práctica, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a practicar listening. Y para listening les voy a poner un video de la plataforma del siguiente tema gramatical que son preguntas. Entonces, les voy a poner el video y quiero que le pongan atención porque les voy a hacer preguntas del video, ok? Ok, so, get ready. Se las voy a poner acá. Solo me dicen, ¿lo pueden escuchar? Permítanme. Hi, everyone. In this class you'll learn how to... ¿Sí? Yes. Ok, perfect. So, les voy a poner el video. Voy a poner la cámara para que no se me trabe, ¿sí? Y luego les voy a preguntar. So, get ready. Form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Okay, guys, that was the first part of the video. So, tenemos, chicos, ¿le pusieron atención al video? ¿Sí? Perfect. Bien. Si ven acá, tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las famosas preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las preguntas cerradas solamente tienen dos posibles respuestas. O sí, o no. Por ejemplo, ¿comiste hoy? Sí, sí, comí o no, no comí. No le vamos a contestar, fíjate de que la verdad y bla, 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 ¿verdad? Entonces, a ese tipo de preguntas se le conoce como yes, no questions. Y luego tenemos las preguntas abiertas que son las WH questions. Preguntas en las que te vamos a pedir información para que me digas, por ejemplo, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Ahí no voy a contestar si me levanto o no me levanto, sino que me están preguntando la hora. Entonces, acá, ah, I wake up at this hour, ¿ok? Son los dos tipos de preguntas que tenemos. Ya nos explicaron acá las preguntas de yes, no questions. Y utilizamos el auxiliar siempre do y does. Do lo vamos a preguntar para primera y segunda persona. I, you, we, and they. And later, we use does for third person. He, she, and it. ¿Ok? ¿Y cómo lo formamos o cuál es la estructura? Son las famosas yes, no questions. Y formamos. Do a does plus subject plus verb plus complement. For example, do you get up early? Does he have lunch at noon? ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok. Les voy a poner a que me lean los ejemplos ahorita para que los hagamos juntos. Ah, let me see who. Hugo, help me read in the examples with do and does, please. No lo entendí. Ayúdame con los ejemplos de do y does, por favor. ¿Sería repetirlos nada más? Lédenmelos todos. Ah, ok. Do you get out early? No, no, I get out later. Those, those, those he have lunch, uh, no, no, he's, no, no, he, it, lunch on one o'clock. So, they drive to work, yes, they drive to work every day. Thank you so much. So, chicos, ¿qué podemos notar de este tipo de preguntas? ¿Quién me puede decir qué ve de este tipo de preguntas? ¿Qué van de característico? Daniel, dime. Cambia de do a does, es decir, en la tercera persona el does y en la primera y segunda es do. Good. ¿Qué más podemos ver en las respuestas? Ajá, en las respuestas lo mismo, en la tercera persona se le agrega la S al verbo sin agregar verbo tuyo. Ok, perfecto. Thank you so much. Entonces, chicos, ¿se comprende la actividad? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo ahorita? ¿El contexto, el tipo de pregunta? Yes. Questions, guys. Yes, no questions. ¿Sí? No, preguntas, contéstenme, chicos, por favor. Teacher, yo tengo una. Dime. Sobre la que es la doble edge question. Todavía, espérate, espérate, todavía no. Con doble edge todavía no, espérate, ajá, porque no se las he explicado. Con yes, no, son las que quiero saber si tienen preguntas, de cómo se formulan. Ah, bueno, sobre eso sí tengo otra. Por ejemplo, en la primera que le pregunta, do you get up early? Y le contestan, no, I got up late. Se podría responder también de forma contractada, creo que. Que es no, I don't, por ejemplo, a lo que yo entiendo. Se podría contestar de esa manera también. Correcto. Of course. Sí, lo podemos hacer. Y cuando es en tercera persona, se podría contestar, por ejemplo, en la segunda, no, no, he doesn't. Correcto. Si la queremos hacer corta, sí, la podemos hacer así. Por ejemplo, igual si la quieres hacer afirmativa. Do you get up early? Yes, I do. Sí, lo hago. Yes, I do. Oh, okay. No, I don't. Acá la idea de que las comencemos largas es para que ustedes practiquen más el verbo, ¿verdad? Pero sí lo puedes hacer. Ah, sí. Sí, es como, ajá, esa era mi duda porque al ser yes, no question, pues por la mayoría que yo había visto era, sí, lo hice, no lo hice, y pues estas sí agregan un poquito más de información. O sea, siempre son negativas, pero agregan, o afirmativas, ¿verdad? Y agregan un poquito de información sobre la respuesta. Correcto. Sí, de hecho, muy buena pregunta. Fíjense, chicos, de que ustedes acá utilizan do como su auxiliar, entonces pueden contestar también con do. Do you get up early? Yes, I do. Sí, lo hago. No, I don't. No lo hago. Acá podemos decir aún, pueden combinar las dos. No, I don't. I get up late. Pueden hasta combinarlas. La contracción y la información si lo quieren hacer mucho más completa. ¿Sí? Very good question, René. Thank you. Chicos, ¿alguien más con otra pregunta? ¿Alguien más con otra preguntita de la yes, no? No. Ok, perfecto. Bien, chicos, ahora tenemos las WH questions, preguntas WH. ¿Por qué se le llaman WH? Comienzan con una palabra auxiliar y la palabra, por lo general, se comienza con WH. Entonces, por eso se le llaman WH questions. Característica de la WH questions, guys, que estas preguntas van abiertas y ustedes brindan más información. Ok, Osuna, help me read in the three questions and the answers for WH, please. What time do you have, I think, o'clock? What time does he have lunch at all the clock? When do they drive to work every day? Thank you so much. ¿Qué notamos de ese tipo de preguntas? ¿Qué notamos? ¿Qué notamos con eso, chicos? Les explico. Son preguntas, ustedes acá no le van a contestar sí o no. Acá ustedes tienen que dar información. ¿Ok? Ese es lo que caracteriza a las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions o las palabras? Se las voy a poner en el chat. Where, que es dónde. Who, or whose, que es quién. What, que puede significar qué. When, cuándo. Where, who, whose, what, when. Why, por qué. Ok. What, where, when, who, whose, why. Creo que esas son solamente las seis. Entonces, estas palabritas, chicos, les funcionan para crear las oraciones. For example, where do you work? ¿A dónde trabajas? I work at this place. Trabajo en este lugar. ¿Ok? En estas preguntas, por lo general, nosotros no vamos a responder de manera negativa o positiva, porque estamos dando información. ¿Y cómo se forman? ¿O cuál es la estructura de estas oraciones? Perdón, de estas preguntas. Perfecto. WH questions. ¿Cómo se forman? La palabra con WH, plus do and does, plus subject, plus verb, plus complement. What time, es la palabra con WH, do, es su auxiliar, you, es el subject, get up, es el verb, el verb. Y acá no hay un complement porque no lo necesita. What time do you get up? Y si la queremos hacer en tercera persona. What time does he have lunch? ¿Ok? ¿Comprendemos las WH? ¿O tenemos dudas con las WH? Ya querrán a tener una pregunta, así que ahí sí. Dime. Bueno. Sobre lo que es WH, word. Siempre es, este, se ocupa, digamos, una palabrita, digamos, en este caso, yo ahí identifico que ocupa un verbo, ocupa el verbo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la, no sé si me escucha. Ajá, dime. Por ejemplo, en la segunda, que le pregunta, what time, sobre eso, que yo a veces quizás siento que me confundo. Ocupa el auxiliar dos, luego el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Entonces, siempre es, digamos, necesario, después de la WH, que vaya a una word. Por lo general, sí. Por el sentido de la oración o por el, por la lógica. Porque, digamos, yo solo te pregunto, what does he have lunch? Te quedas como, what qué, o el qué, ¿verdad? Te falta información. Entonces, por lo general, siempre le vamos a agregar una palabrita. What time, what hour, y demás. Si la oración misma te lo pide. Hay oraciones donde no lo vas a necesitar. Por ejemplo, who do you like the most? ¿Quién te gusta más? Ahí, no necesitas una palabra porque estás preguntando quién. Depende de la oración y de lo que estemos preguntando, así va a ser necesaria o no esa palabra. No es una obligación que la tengas. En la mayoría, la vas a ver, pero no es una necesidad. O sea, digamos, si yo te pregunto, where do you work? Ahí no te estoy poniendo nada más que la UHD, vea, porque no necesitas. Pero si te pregunto, where, for example, where is the country does he travel, for example? Acá ya te estoy agregando más información porque te estoy preguntando algo en específico. ¿Y qué país? ¿O qué necesitas más? ¿Cuál es el país? ¿O dónde es el país al que está viajando? Más que todo, hasta ahorita estoy entendiendo que se ocupa la WHD de esa manera cuando se puede preguntar en serio, en serio algo específico. Y cuando lo dice, por ejemplo, who do you like, parece que me dijo, ¿verdad? Esa es como que más generalizada. Exacto. Ah, bueno, ahí ya lo, más o menos, ya lo hay. Ajá, o sea, no es que lo necesites como una obligación, sino que tú únicamente lo vas a necesitar porque lo amerita, ¿ok? Pregunta específica. Pregunta específica, muy específica. Pero, por ejemplo, hay preguntas que son específicas pero que no lo vas a necesitar. Porque si yo te pregunto, where do you work, solo me puedes dar una respuesta y decirme dónde trabajas es algo específico. Pero no lo necesitas especificar tanto la pregunta para que la pregunta misma ya te lo da, ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Ya me quedé un poco más claro. Gracias. Welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga dudas con WH? ¿Questions? No. Ok, ya vi que se me están durmiendo. Entonces, ¿cómo se me están durmiendo? Vamos a hacer una actividad. Ya lo vi, ya le vi las caritas de, ya, teacher. So, vamos a hacer la segunda actividad del día. Ok, con este tema, chicos, acabo de terminar gramática con ustedes, ¿sí? Ahorita ya lo último que vamos a ver va a ser lecturas y conversación. Antes de eso, chicos, les voy a pasar la lista de asistencia porque no se las he pasado. Y antes que se me olvide. Entonces, permítanme un segundo. Ok, le voy a pasar la lista. Me van diciendo si, si están o no están. Ok. Perfecto. Permítanme. Que esto es lo que es mía. Permítanme. Chicos, perdón, le voy a hacer una pregunta personal. Todos son de Haze Brandeal. Sí. Ok, thank you. Yes. Aquí están, aquí están mis chiquillos. Quiero ver mis chiquillos. Vanessa Nicole. Ok, perfecto. So, chicos, empiezo a pasar lista. Ana y Yasmin Linares Dueñas. Awesome. Me van apagando el micro, porfi. Ana María Abrego de Flores. Sí. Ok. Andrés Ernesto Grande Vásquez. Ok. Beatriz Gertrudis Osuna Zamayoa. Present. Brian Antonio Ramírez Delgado. César Alexander Ramos Ortiz. Present. Thank you. Daniel de Jesús Santos Miranda. Me. Thank you. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Thank you. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Nathael Vásquez Murga. Pues es Nathanael. Nathanael. Ok. Le voy a marcar aquí a mi jefa eso. Thank you. Recordame al final de la clase. Desde la anterior estábamos con eso y no lo han podido resolver. Incluso en el diploma. Así me lo habían puesto. Ok. Mandame. Acordame al final de la clase. Yo lo voy a corregir. Ok. ¿Oíste? Thank you. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Present. Thank you. Javier Enrique Hernández Martínez. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Mario José Rivas Hernández Hernández. Melania Vigail Antonio Deras. Ok. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. René Alexis Tejada Girón. Present. Kittiche. Una aclaración. Dime. Bueno. Al menos Norberto a mí me había comentado que ya no iba a seguir. Pero no sé. Y personalmente sí. Ok. Permítame. Norberto Clemente creo que es el nombre. Marroquín de Jesús. Ok. Norberto. Lo voy a anotar. Thank you for letting me know. Él parece que me dijo que había comentado de que ya no les había puesto en el mensaje cuando preguntó. Ok. Que ya no iba a seguir. Ok. Chivísimo. Thank you for letting me know. Bueno. Thank you. Ok. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Present. Thank you. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Saúl Antonio. No. Ok. Perfect guys. Thank you. Y al final me acuerda Natanael. Me acuerdas al final de la clase. Por fin. ¿Sí? Perfect guys. Bien. Ahorita que ya lo desperté con eso. Voy a pasar a que hagamos una actividad rapidita. Levantame la mano. ¿Quién de alguna vez vio Domingo para Todo? Vio a la mañana. ¿Había un programa que hacía el Gordo Max que era de Sábado Gigante y esas cosas? ¿O quién por casualidad ha visto programas de interviews en inglés? Que han visto entrevistas del chiringuito, por ejemplo. Que han visto el famoso de Jordi Alba que hace entrevistas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese tipo de simulaciones. Con las preguntas que ustedes acaban de aprender a hacer, vamos a hacer preguntas para conocernos entre unos y otros. No sé si todos son compañeros de trabajo de la misma área, pero puede ser que algunos nunca se hayan topado con otros. Entonces vamos a conocernos. Los voy a mandar ahorita en parejas y las voy a hacer que le hagan una pregunta WH y una pregunta Yes No Question a su compañero. Se la hacen y se la preguntan, ¿ok? Para que se conozcan más. No preguntas tan personales, pero dime Hugo. ¿Preguntas de qué dijo? Para conocer a tu compañero. Ah, ok. Ok, de lo que hace o Yes No Question. Una abierta y una cerrada, ¿sí? Perfect. Quiero ver cuántos son. Ok. Bien, chicos, en este momento los voy a mandar. ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? Chivísimo. Ok, vamos a hacer eso ahorita. ¿Qué haces en tu área? ¿Bien? ¿De dónde están? ¿Cuál fue la actividad? ¿Cómo estás? ¿De qué haces en tu área? No entendí. O sea, ¿qué haces en tu área? Ah, estoy de calidad. ¿Otra? ¿Estás terminando? ¿Estás terminando? ¿Estás terminando? ¿Qué? ¿De fin y sin todo, verdad? Sí. Ah, sí. Solo esas dos serían. Soy de Casalte. ¿Casalte? ¿Casalte? Sí. ¿Estás de Casalte? Sí, de Casalte. Ok. ¿Dónde? 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 ¿En la cena? No, 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 no. Por lo menos. Por ahorita no almuerzo. Hasta la cena. Ok. Y la otra que sí es la Lola. Ajá. Es la Yes, ¿no? Y la W. Bueno, la otra sería. Where are you from? My family. No. Ok. Pero es que creo que aquí las estamos haciendo mal porque es con el tú y el dos. Chiche. Tell me what happened. Las preguntas sí las tenemos que formular con dos y dos. Con dos y dos, of course. Yes. Acabamos de ver. Ok. Ok. Acuérdate de la estructura que acabamos de ver en la clase, de lo que les acabo de enseñar, cómo se forman. Así las tenemos que hacer, ¿ok? Sí, yo, yo, esa es una, sí me gustan los niños, pero esa parte es más complicada, son una alegría, pero una responsabilidad bien, bien, bien grande. Así que, pero qué bueno, ¿eh? Que estés casado. Creo que es un buen tiempo, que tengas tu niño y que estés trabajando para darle lo que necesitan, ¿no? Te felicito, ¿eh? Las conversaciones son personales. Wow, bien. Chiche, en diez minutos me voy a retirar porque tengo que ir a trabajar, voy a hacer extras. Ah, ok, ok. Solo hacer mi favor de a la persona que les escribió ahora, le tenemos que reportar, por fin, porque como le llevamos el tiempo, entonces, para que no me salgas sin asistencia. Ajá, bueno, está bien. Thank you. How old are you, César, by the way? Ah, it's fine. How much? Sorry, I didn't hear you. How old are you? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, César? ¿33? ¿33? Ok, good. Hey, like me, I'm 33, too. I'm 33, too. You don't look like 33, both of you. You look younger. ¿Serious? ¿Y eso que no desvelamos? Yo tengo menos ganas de vivir que ustedes, se los juro, por Dios. I'm 34 en junio. I, 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 yes. ¿Y allí trabajando, trabajando? ¿Cómo se dice? ¿Cuántos? How many years, um, have you been working? The work. Have you, es otro tiempo, pero how many years have you been working or how many years of experience do you have? It might be. What? How many work? I, I have 15 years. of experience I look at her face hace 15 años yo tenía 6 años de edad yes I know me sorprendí cuando dijo 21 21 do you have 21 years old 20 you're so young es que por eso no lo pongo cuando hago mi presentación de todas las cosas y eso del currículum y demás tengo 20 años estoy en tercer año de universidad cumplo 21 años entré un par de minutos tarde cuando estaba en esa parte pero escuché un currículum en idioma bastante amplio para la edad lo cual ahora sí me resulta relativamente normal cuando conozco personas hoy en día y qué bueno nos atrasamos un poquito ahí pero ahí estamos cada quien sale en su área pero ya me van a ir conociendo un poquito más chicos ya me van a conocer lo voy a regresar ahorita para que sigamos trabajando bien chicos solo vamos a esperar a que regresen los demás compañeros y vamos a continuar con la última parte de la clase ya el bajón de la clase bien chicos bueno espera falta que me regresen un par de alumnos ok no sé por qué me faltan tantos son cuatro bien ok bien chicos cómo estuvo la actividad más sí hicimos las preguntas conocimos un poquito más de los compañeros yes awesome awesome very good so guys i'm going to move on with the last part of the class we already finished the grammar part and i'm going to go ahead and start with the last one ok so acabamos de completar chicos vamos a hacer ahorita transportation and vocabulary conversation ya terminamos lo que sería este tema ya terminamos este tema ya terminamos este tema solo nos falta este último tema y el que voy a tocar ahorita si si nos queda tiempo vamos a hacerlo del knowledge check si no les va a quedar de tarea si al final es lo que ustedes tienen que hacer en la plataforma entonces tenemos diferentes medios de transportation dentro de pues Estados Unidos pero todos si se manejan más que nosotros nosotros por lo general solo tenemos creería que unos tres medios raise your hand if you if you get transportation in bus if you get transportation in bus yes some of you right good raise your hand now lower your hand so raise your hand if you take transportation by walking if you only walk to go to your house or to your job who only walks quien solamente camina no Melanie 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 y Kat ustedes dos si caminan bastante gracias a Dios yo si ¿cuánto caminas? todo lo que pueda si puedo caminar media hora camino media hora lo que pueda fitness ella es una chica fitness saben les voy a contar así para que me vayan conociendo yo estudié en la Don Bosco de Antiguo Cuscatlán no sé si ubican ¿sí? entonces ubican la ceiba de Guadalupe ok soy yo todos los días me quedo en la ceiba si no me voy con mi papá y no me llevo el carro me bajo en la ceiba y me voy a pie de la ceiba hasta la U camino como 10 kilómetros ida y regreso así que pero para mí es terapéutico yo siento que es una terapia caminar es como súper tranquilo no te pasa nada yo prefiero caminar que andar en bus la verdad les soy honesta les soy honesta y las de allá de San Salvador asustan las de acá de Santa Ana no pues pero las de allá de San Salvador sí asustan so very good raise your hand if you drive or if you your transportation is by car quien se mueve en carro o maneja Francisco ok bueno yo sí en carrito me toca también manejo very good ok who who uses a bike quien utiliza bicicleta para ir al trabajo o para moverse bicicleta René really you like it eh sí me gusta me gusta andar en bicicleta pero no voy al trabajo en bicicleta porque me queda súper leve como hora y media acabo de para ir al trabajo sí sí queda lejitos queda lejitos sí no yo pues solo para andar acá por ejemplo ir a comprar no sé a la una despensa que me queda como a dos kilómetros de cerca o alguna paseadita que me quiera dar no sé de cuatro kilómetros corto él lo utiliza él lo utiliza para metodologías y para fines lucrativos y recreativos él no lo utiliza para el día a día la verdad sí ok nice and guys who uses uber in driver taxis quien utiliza esas cosas raise your hand if you use it sometimes algunas veces quien le toca andar en uber o en taxi o en driver daniel ok ok nice yes well you know here in santa ana is pretty is pretty good i guess también también osuna yes you know here in santa ana yo siento que es barato andar en uber porque acá te cuesta un dólar o dos dólares andar en uber porque todo queda cerca pero en san salvador yo he pagado o sea un día me quería mover de la ceiba para la para multiplaza o sea está como a cinco minutos y me salía como siete dólares y yo dije nada mejor me voy a pie o en bus se lo juro eso es súper caro bien chicos esos son los medios de transportation in united states however en estados unidos tienen también otros que por ejemplo es el subway que eso lo usan en nueva york que es el famoso metro verdad creo que también ellos utilizan trenes para moverse de ciudad a ciudad motorcycle i forgot that one who uses a motorcycle o quien le toca andar en moto daniel too what ya también anda en moto francisco ok pero no son locos para manejar espero yo ustedes respetan las leyes de tránsito ustedes no se meten ni entre la gente sino que ustedes manejan en su carril verdad espero el dios francisco ya se rió con cara de no teacher ok no mamá no mi esposo es el que maneja oh tu esposo ok ok ella solo va abrazada yo voy a abrazar very good ok entonces chicos esos son los medios de transporte que utilizan más que todo en eeuu algunos los utilizamos nosotros entonces es lo que les estaba preguntando how do you get to work and those things right pretty good ahora voy a pasar a la última actividad que oh bueno tienen preguntas con los medios de transporte no questions no guys ok perfect so voy a la última parte que es un reading activity es una actividad de lectura en la cual le están preguntando a como son los well a student reporter Mike a star talks to people on the street about their schedules aquí hablan de perdón chicos perdón eh hablan de schedules para ir al trabajo y de como son sus horarios si entonces voy a leérselos oh bueno no 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 voy a leer saben que eso les va a quedar de tarde lo que voy a hacer es que les voy a preguntar a ustedes how is your schedule in your jobs como es horario laboral cuente a qué hora entra y a qué hora sale flor dime entramos de día a las 7 y salimos a las 6 7 a.m till 6 p.m yes ok ok melanie en la noche en la noche 7 6 p.m 7 6 p.m till 7 a.m so you work in the nights ok good renee I usually I usually bueno yo reviso inventarios reviso inventarios entonces no sé cómo decirlo pero en mi jornada rutinaria jornada rutinaria ah bueno hay algo que sí hago que es bien 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 rutinario typing digitando solicitudes de solicitudes que realizan los mecánicos and what is the schedule for that qué horas utilizas para hacer eso a media jornada y faltando una hora para la jornada o a veces lo dejo todo faltando una hora para la jornada ok so your schedule is basically you do that job one hour before the schedule for the day starts one hour before una hora antes una hora antes de cerrar turno ya sea independientemente de día o de noche jornada día de noche una hora antes ok one hour before the closing or the opening una hora antes del cierre o de apertura digamos así una hora una hora antes del cierre de turno de turno ok very good nice Kat what is your schedule 6pm at 7am in the nights too yes good ok Hugo your schedule what is it esta semana por lo menos tuvimos 6pm 7am 6pm to 7pm so basically some of you work at night and some of you work in the day and I think that also you have the I don't know ratativos creo que se le dice si verdad los ratativos que a veces van semanas de día semanas de noche I have a friend she's a supervisor there and she does the same too she has one week in the day one week in the night so very good so guys after your schedule is done let's say that you work that week in the day digámosle que ustedes trabajan de día esa semana ok ustedes trabajan de día esa semana chicos que hacen what do you do after the job what do you do que hacemos después del trabajo si digamos trabajaron de día esa semana yeah tell me sleeping dormir ok sleeping ok you sleep all of you sleeping ajá alguien más que me diga no teacher mire yo voy a salir de trabajar me voy corriendo al gimnasio y a ver qué hago yo voy al gimnasio cuando salgo a trabajar Ozuna just in my mind just in his mind too Ozuna how many hours do you do at gym how many hours cuántas horas haces de gimnasio one you're muted estás muteada no te oigo depende el tiempo depende el tiempo que tengas uno o dos horas one or two hours you see es una mujer productiva very good ok and if you were in the night what do you do after when you arrived si les tocó trabajar de noche que es lo primero que llegan a hacer ajá que hace no me co to get breakfast to get breakfast ok good what else que más llegan a hacer a la casa a dormir a dormir ok y que what do you prefer guys do you prefer working in the day or night 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 raise your hand if you prefer working in the night in the night some of you ok francisco frank lene kath melanie too i guess and raise your hand if you prefer working during the day in the day en el día quien prefiera trabajar de día nobody todo le gusta trabajar de noche chicos hace más dinero a nadie no gusta trabajar i mean of course that is the thing right yo sé que que es lo más lo más heavy a mí bueno es que a nadie le gusta trabajar o sea a mí no me gusta trabajar pues no mentira yo amo mi trabajo a mí me gusta lo que hago de trabajo me encanta trabajar i love my job pero si también existiera alguien que me dijera no ejerzas te vamos a mantener yo sé que a nadie le molestará eso no puede yo creo que de alguna manera quizás bueno al menos en mi caso prefiero los turnos de noche porque de cierta manera hay más presión en las jornadas de día debido a los altos mandos que andan andan en la jornada porque ellos tienen su horario solo de día entonces hay más presión porque están los meros jefes o sea coordinadores ingenieros que andan 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 en la jornada de día o sobre visitas creo que al menos en mi caso prefiero los turnos de noche digamos en ese aspecto que hay menos presión ok ahí se pueden dormir en el turno de noche se pueden ir al baño a encerrarse a dormir un ratito no no tanto todavía andan los supervisores buscándolo hay un supervisor por aquí sí sí les digo en el día pasa más lleno porque bueno nosotros tenemos una empresa propia entonces nosotros le vendemos a su empresa entonces sí en el día esa cosa pasa así pero hace poquito me enojé con ellos porque yo iba con un jeans roto y no me dejaron entrar no me dejaron entrar me dejaron afuera y yo pero es que vengo a dejar productos o sea solo voy a bodega o sea solo voy a que me revisen en venta hacia bodega y ya y a dejar y voy a descargar cinco rollos o sea eran cinco rollitos así y no me dejaron entrar porque andaba el jeans roto así que tachados no tiene respuesta ¿cómo? seguido eso pasa seguido pero no es ¿cómo decirlo? muy equitativo porque se supone política de la empresa los pantalones rotos no pero a veces usted va a ver a alguien ahí de que los vigilantes lo dejan pasar no les voy a hacer uno que lo deje es la vida es la vida ¿qué les puedo decir? no pero o sea yo sí pero eso para las clases necesitas me he visto formalita y todo para que no me vayan a afunar ustedes después algún día voy a vender con alguna camisa de fútbol otro día en PJs ya van a ver very good ok guys perfect so that was basically the topic what I wanted to do right now I wanted to see at the conversation quiero que ven la conversación y que me digan si no entienden alguna palabra o tienen preguntas con alguna palabra preguntas con alguna palabra o se entiende todito everything is clear yes yes ok lo demás todo está claro con el vocabulario chicos de esta lectura ok si teacher ok perfect perfect so guys what are we going to do bueno les voy a compartir ahorita permítanme voy a salir de aquí ok aquí está ok bien chicos con este tema acaban de terminar toda la sección 1 ok todo está completado todo lo hicimos eh transportation dudas con transportation chicos preguntas con esto no aunque sea grande con la carita si no con la carita grande ok thank you ok preguntas con simple present statements que fue lo primero que vimos no ok preguntas con los regulares e irregulares no awesome questions with simple present las questions que fueron las abiertas y cerradas no que fue la actividad les quedó claro eso los dos tipos de preguntas y todo yes chivísimo y por último quiero ver la última lectura que acabamos de hacer está clara yes awesome ok perfect so guys I'm going to go ahead and share with you the screen so you can see a little video and we're going to get an activity with that ok just give me one sec ok ok bien les voy a poner una parte de una cancioncita y vamos a hacer una actividad respecto a eso ok ya todo ustedes ya saben que a mí me gusta Shrek creo que ya se lo demostré entonces les voy a poner una partecita de una cosita de Shrek y que me van a hacer como hoy vimos simple present statements yo siempre les dejo tareas extra lo siento yo sé que pasan ocupados pero siempre les me gusta dejarles tareas extra para que ustedes practiquen más el idioma si y no son tareas difíciles so que va a ser la actividad les voy a poner el video un poquitito pero les voy a mandar el link y ustedes me van a hacer cinco oraciones y tres preguntas respecto a lo que vieron en la canción ok es una canción entonces me van a hacer cinco oraciones de qué pueden ser oraciones de lo que ustedes vean en el video de lo que vean que están haciendo frases de la canción pero tiene que ser con las cosas que vimos de simple present y las preguntas de qué son preguntas que les quedan del video o de frases ok se entiende la actividad si ok como me lo van a mandar ustedes me escriben al whatsapp ya tienen mi número hi miss yo soy tal persona si ustedes me dicen cómo les digo yo mejor o sea si por ejemplo así como Ana Jazmín o sea me dice my name is Kat ok yo ya ubico que es ella entonces me escriben al whatsapp acá está mi tarea me mandan esas cosas y me mandan un audio diciéndome la tarea porque hay razón porque si escucho pronunciation ok estamos claros hasta cuándo tenemos para mandarse la teacher hasta el jueves ok que es la última clase ¿sí? o sea tienen todos estos días para mandar ¿se entiende? sí ok todo eso todo y todo eso entonces les voy a poner parte de la cancioncita para que veamos más o menos ojalá no me lo vayan a bañar el video ok se los he puesto con inglés y español para que vayan agarrando ¿sí? ubicamos todas esa parte ¿no se escucha? no se escucha solo es de leer si no se escucha nada solo es de leer creo ya no se escucha yo no se escucha ... Ok, chicos, se los voy a dejar hasta ahí. Ok, bien, todos hemos visto la película, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a mandarles esta información después de la clase, les voy a mandar el link de la canción para que lo puedan ver, está en inglés y en español, como pueden ver, y ahí me van a mandar la tarea. ¿Dudas con eso? ¿O duditas con la tarea? Bien. ¿Qué era la actividad, hijo? ¿Cuántas oraciones y cuántas preguntas? La oración, son cinco oraciones y tres preguntas. Cinco oraciones de cualquier cosita que sea relacionada al video, pueden ser afirmativas o negativas, y tres preguntas de cosas que a ustedes no les quedan claras del video. De lo que dicen, tal vez, o de lo que ven en el video. Mi WhatsApp, 7229-8600. Y me molesta porque entonces no vieron mi mensaje y yo les mandé un mensaje de bienvenida en el pito de WhatsApp. Mande. ¿Qué me dijo Miss? ¿Nadie? Bien. Chicos, eso fue básicamente todo para hoy. Tengo todavía siete minutitos. En esos siete minutitos les quiero preguntar, ¿cómo sintieron la clase? ¿Cómo se sintieron? Cuéntame. Los escucho. Para mí estuvo bien porque, por lo menos, ahorita nosotros acabamos de salir de turno de noche. Creo que todos estábamos algo con sueños. Nos mantuvo despiertos. Ok, thank you. ¿Alguien más? Un dinámico. Un dinámico y divertido. Ok, chiquísimo. ¿Qué más? Los escucho. Osuna, René, Flor, Hugo, Daniel. La verdad, así como dice Natanael, que pues al estar, pues ahora en la mañana salimos de la última jornada de noche y pues al ser la clase dinámica, pues ya uno está así, pues dinámico. Y pues la manera de enseñar del antiguo maestro también era buena porque era, nos hacía practicar, pero también ya su manera es diferente. Ambas maneras son buenas, ¿verdad? Ya ahorita estamos conociendo la de usted, la manera de enseñar de usted y pues este momento dinámico, ¿verdad? Chiquísimo. ¿Qué más? Sí, estuvo bonito, la verdad. Para iniciar, estuvo bien bonito. Siento que hacíamos aprender un poquito más. Thank you. ¿Alguien más, chicos? ¿De los que me faltan? ¿Cómo sintieron su clase? La verdad que estuvo bastante bien. Me sentí las dos horas. Sí, chiquísimo. Ese era mi miedo, que se me fueran a dormir. No, no, no. Todo bien. Very good. Thank you. ¿Date más? Sí, sí, eso ibas a decir que no se sintieron a dos horas. No desperté. Chiquísimo. Thank you. Daniel, you're still missing. Pues creo que sí, me gustó bastante. Como dicen mis compañeros, la verdad que todos venimos de una jornada dura, de cinco noches. Y sí, estuvo bastante entretenida. La verdad que creo que nos vamos a acostumbrar mucho a la metodología y a ser más participativos también para que todos nos sintamos más cómodos. Me gustó mucho la parte de los breakouts room porque creo que es algo donde podemos conocer a los compañeros y también practicar. Se vuelve más dinámico también. Correcto. Thank you. Y así, guys. Paréntesis. Nathanael, ya te van a hacer la corrección. Oíse, ya lo verificamos. Con lo que me había dicho. Ok, gracias. You're welcome. Chicos, sí. ¿Por qué me tomo este par de minutitos? Porque siempre en la primera clase es bueno que ustedes me digan, como, mire, mis, a mí no me gustó esto o algo así. Porque yo llevo planificado, pues, mis clases con ustedes, claro, y llevo actividades. Yo, lo que estaba hablando con Daniel, si no me equivoco, y no me acuerdo con qué otra persona, creo que ya se retiró, creo que era César, no me acuerdo. Pero estábamos hablando y yo les digo, o sea, tengo 20 años, yo estoy estudiando, yo voy a la U. Entonces, yo sé que es aburrido que se les ponga un catedrático enfrente y que solo se ponga a hablar y hablar y hablar y repítame esto, repítame esto. Yo llevo idiomas en la U, en la carrera. De hecho, mi carrera son idiomas. Entonces, yo sé lo que aburre. Pero por eso, a mí siempre me gusta tratar de ser un poquito dinámica sin perder las cosas. Entonces, si se dan cuenta, cuando estábamos hablando de transportation, utilizamos present statements. Cuando estábamos hablando del schedule, es el vocabulario que ustedes tienen que dominar. Entonces, esas cositas son buenas porque a ustedes les funcionan para ir aprendiendo más, ir desarrollando más sus habilidades. Las tareas también, yo les recomiendo que las hagan. Solo le va a tardar 5 minutos, así de verdad, o sea, no se van a complicar su vida. Pero les sirve porque en inglés, ustedes no solo van a trabajar gramática, sino que tienen que trabajar speaking, listening, grammar, and writing. So, con esta tarea, ustedes van a trabajar listening. ¿Por qué razón, teacher? Oh, permítame, chicos, permítame un segundito. Solo tengo una emergencia, permítame. Perdón, chicos, perdón, perdón. Estar en una emergencia aquí en mi casa. Como les decía, chicos, en la actividad que les acabo de dejar, van a trabajar con lo que sería listening, because you're going to listen about the song and the video. You're going to work also in writing, because you're going to write the sentences. Grammar, of course, because you're going to know how to create the sentences. And speaking, because you're going to set the audio. So, that is what you're going to do, ¿ok? Es lo que van a hacer, básicamente. So, quiero saber si tenemos dudas o consultas con lo que acabamos de ver, o con todo lo que hicimos. Perfect. Ok, guys. So, basically, that was everything for today. For my part, tomorrow, we are going to work on the section number two. La sección uno, chicos, conmigo no trabajaron Knowledge Check, porque es bastante contenido que tengo que completar y son dos horas. Entonces, sí les voy a pedir de la manera más linda, tómense los diez minutitos que les va a tocar el Knowledge Check. Hagan la plataforma, porque yo ya necesito que, yo sé que ustedes terminan jueves conmigo, solo estamos tres días a la semana. Entonces, hagamos el esfuerzo, sus tres días a la semana, de completarlo. Por fin, si tienen dudas y tienen problemas con la plataforma o algo, en el chat, hoy en la tarde les escribió la asesora, que es la persona que está con ustedes directamente. Entonces, si tienen preguntas, siempre denle reply a ella y todo, ¿sí? Entonces, me mandan la tarea, se identifiquen con su nombre, díganme de qué horas son también, por fin, se los voy a agradecer. Y eso sería todo, si no tienen más dudas, chicos, ha sido un gusto, espero verlos mañana despiertos y todo. Mañana pongan el café si tienen sueño, estén chuponeando pan dulce, por mí no hay problema, de verdad. La idea es que se sientan cómodos, ya van a ver que les van a ir gustando la clase, van a aprender qué es lo que yo espero. Y espero que les guste todo, ¿verdad, chicos? Y espero que les aprendan. Entonces, mañana vamos a hacer la sección número dos, y si necesitas algo, preguntas o algo, acérdame y voy a estar ahí para ti. I'm 24-7, ¿ok? No se preocupen. Así que, un gusto, chicos, cuídense y que tengan bonita resta de la tarde y vayan a dormir. Bye, teacher. Gracias, teacher. Thank you. See you later. Teacher, ¿me puedo quedar un momento? Sí, dime, quedate. Ok. Que, no sé si... ¿Me puede poner de nuevo el video? Porque me perdí un pedacito. ¿El video? Ajá. Ah, le voy a mandar el link del video. Ah, ok. Te lo voy a mandar ahorita que salgamos de la clase, porque le voy a mandar eso. Ah, chicos, ya se retiraron algunos, pero le voy a mandar una lista de verbos también, para que se memoricen. Ok, gracias. Buenísimo. Bye. Ok, gracias. Cuídense, tengan feliz tarde, chicos. Bye. Take care. Igualmente. Bye. Bye.